Estamos llegando al ex Airframes Alaska, ahora se llama Alaska Gear Company, tenemos una reunión con el dueño, se llama John, en lo personal estoy bastante dormido. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Alaska Gear Company, la mayoría lo conoce como Airframes Alaska, pero ahora ha cambiado de nombre la empresa. Compré otras empresas y crecieron un montón. Estuvimos hablando con John, que es el dueño, que está en una reunión y vamos a volver a hablar con él, para formalizar ser el dealer oficial en Argentina de todos estos productos que están acá. El producto que más conocen de los que se fabrican acá son las bush wheels, ¿sí? Que son las ruedas que usan los aviones bush. El único lugar del mundo que se fabrican es acá. Recién estuvimos, pasamos por al lado donde yo fabrico. Y bueno, ahora nos ofrecemos un cafecito y vamos a tomar un café esperando unos minutitos a John para seguir charlando acá. Acá quedamos mientras con nuestro amigo el oso. Estamos comprando algunas cositas para los aviones. Le voy a llevar estos anclajes. Sí, para atar el avión que no tengo. Seguramente una manija de flap más corta para no extenderme tanto para poner los flaps. La calidad de sus productos era notable, que atienden específicamente las demandas rigurosas del interior de Alaska. Diseñados para soportar las condiciones extremas que afrontan los pilotos bush. Garantizando seguridad y confiabilidad. John nos llegó a dar una vuelta por la fábrica luego de la reunión, donde pudimos ver entre otras cosas los novedosos frames triplazas, montantes de aluminio y muchas, pero muchas bush wheels. Nos quería mostrar todo. Bueno, una reunión que superó las expectativas. Ese helicóptero que está allá atrás es el helicóptero de John, el señor con el que nos acabamos de reunir, que es el dueño. Tuvimos una reunión muy piola, nos mostró toda la parte nueva de su empresa. Hablamos para hacer unos negocios juntos en Patagonia. Yo sí hice una bocha de regalos resarpados. La verdad que este viaje está tomando un color y una forma que va a ser muy difícil, muy, muy difícil de superar. Ahora nos estamos yendo a dejar nuestras valijas a Anchorage y salimos a fondo para Homer, que ahí nos va a ir a buscar Steph en su avión para ir a conocer Saldovia. Así que ahí les vamos a ir mostrando un poquito cómo es esta ruta gigante que vamos a hacer. Son cinco horas y media de ruta. Que vengan con nosotros, vamos a mostrarles eso. No sé si se nota ahí cómo se está moviendo el agua, pero se está retirando la marea en este momento. Esta es la bahía de Anchorage. Si miran en el mapa de Alaska, esto entra hasta no sé cuántos kilómetros adentro. Y ahora la marea está baja y se está transmitiendo toda el agua desde la punta de esa bahía. Y genera canales. Recién acabamos de pasar por un lugar donde toda esta agua que se está moviendo así genera canales en el fondo del piso del mar. Esto es el océano. Impresionante la velocidad con la que se mueve. Este es Shadow, el avión de Steph, que está ahí Steph. Ya todos la conocen, que estuvo con nosotros en Trevelling. Este es su bebé potente. Mira lo que es. Es más grande que ella la rueda. Este es el hangar de Joe, ¿verdad? El Joe tiene ese Carbon Cab y ese P.I.18. Hermoso. 3 o 4. Está relajada. A trabajar en el bar esta noche. A trabajar en el bar esta noche. ¿Qué tenemos que hacer en el bar? Atender a los clientes, pues. Yo atiendo, a mí me gusta atender. Yo vos valo, que vos me digas. Este fue un vuelo diferente. Como patagónicos, no estamos acostumbrados a volar sobre el mar. Y al ver el contraste de las montañas contra las costas, nos maravillaba. Nevaba copiosamente, y el mar se mostraba amenazante. Una detención del motor en este trayecto significaría una emergencia a tenerle respeto, ya que las heladas aguas no dejaban mucho margen de acción antes de una hipotermia. Estef se mantenía tranquila, debido a su gran experiencia en vuelos en las peores condiciones, y por su confianza en Little Delta, su querido Cessna 170. ¡Gracias por ver el video! Acabamos de llegar a Seldovia, un vuelo espectacular. Esta Estef es una genia, genia total. La adoramos. Vamos a cargar las cosas en la camioneta de ella, y nos vamos por la casita. Miren el cosito de agua Estef. Patagonia Bush Pilots Traveling Flying. ¡Qué lindo que es este! Bienvenidos a Seldovia. ¡Gracias Estef! Ahora estamos en pretemporada. Pretemporada, y en temporada baja se va la gente de Seldovia. Sí. Bueno, no todos, quedan como 300. Yo me consideraría permanente porque igual vuelvo durante todo el invierno, pero hay gente que se va todo el invierno. Y no vuelven hasta el horario. Les decimos The Summer People. The Summer People. La marea acá tiene unos cambios muy drásticos. ¿Ah, sí? Son como de 20 pies verticales, algo así. Y lo puedes ver cuando... ¿6 metros? ¡Wow! Sí, lo puedes ver cada 6 horas, más o menos. Dos veces por día. Hay marea alta y baja. ¿Tienen hambre y quieren comer algo? Hicimos una pasada por el bar de Estef, el Lingwood Bar. Una parada obligatoria para cualquier visitante de Seldovia. Una parada obligatoria. Estamos en la casa de Estef. Que ahí está Estef. ¿No te acordás de mí? No se fueron de mí. Muy bien, Tanguito. Me encanta tu vida. Quiero dejar de trabajar y ser tu novato. Pasame la cámara que la firmo. Estés manejando. ¿Qué es lo que te haces? ¿Viste el color de ojos de tango? Increíble. Es un fachero. ¿Vas a tango? ¡Pues! Nuestra primera actividad fue sacar a pasear a la playa a los perritos de Estef. Gia y tango. Mientras nos poníamos al día luego de no vernos por varios meses. La Paz. La Paz. La Paz. La Paz. Creo que nos pasamos, ¿no? ¿Cuántas cuadras tiene el pueblo? Cinco debe tener. A las diez nos viene a buscar Estef. y vamos a volar hasta la casa de Joe, donde dejamos el auto ayer y seguramente vamos a cruzar a una bahía que está del otro lado del mar a cazar almejas, creo que se llaman así, no sé, son unos cosas agradables así largos ¿Cómo es el nombre? Clams Clams, ahí está Vamos a aterrizar donde baja el mar y ahora estamos caminando por el pueblo de Zendobia nos levantamos a las 8 de la mañana todos emocionados para retomar un café y no encontramos nada Es un pueblo de pescadores, muy bueno, muy tranqui, es como, es el típico pueblo de Alaska que yo me imaginaba Palmer, Guasila, Anchor, que son ciudades, está todo como más, son más grandes, hay mucho Acá es un pecho chiquitito, el mar está re planchado, se ve que hay una marea baja, me parece Sí, mirá, el mar estaba como 6 metros más bajo que ayer Creo que me voy a tirar a la cama un rato Me parece que va a la hora de tomar el calentito Somos muy madrugadores, nos levantamos a las 7 y está todo cerrado acá Estás comiendo el típico desayuno americano, ¿cómo está eso? Muy bien, al diente No tengo ni idea de dónde nos está llevando este, pero me hizo bajar esto, no sé lo que es Parece una ametralladora, no sé qué Algún lado vamos a ir, vos tenés unos baldes ahí, no sé, es algo nuevo para nosotros Listo Listo Despegamos sin saberlo hacia uno de los lugares más hermosos que íbamos a volar en todo el viaje. Pudimos apreciar por primera vez desde el aire a Seldovia, el pequeño pueblo de 300 habitantes que tan bien nos había recibido el día anterior. No faltaba nada, montañas, agua cristalina y un espeso manto de nubes que nos acompañó durante todo el vuelo. Pinchamos la capa en un corto descenso, que descubrió una de las vistas más espectaculares, una playa de kilómetros de largo en donde el mar había estado hacía tan solo unos minutos. ¡Tremendo! ¡Vamos, Tango! ¡Vamos! El paisaje era surreal. Dejamos a Little Delta y nos dedicamos a lo que habíamos venido. Esto se llama un clam gun. Tiene un hoyito. Sí. Ok. Entonces tapas del hoyito, pucas uno de estos, un temple, como este. ¡No me salió! ¡Vamos, Trem! A veces salen, y a veces no. ¡Oh, nice! ¡Oh, nice clam! ¡Good job! ¡I'm going to have the first one! Mi técnica es un poco de filtro. ¡Muy bien! La marea empezó a subir y nos daba solo unos minutos para dejarnos salir. Así que llegó la hora de irnos. El vuelo de vuelta, con nuestra comida bien asegurada a bordo, fue como todos los otros vuelos, un espectáculo para la vista. Comenzamos el descenso para Angkor Point, el hermoso lugar que tenían nuestros nuevos amigos, Joe y Angie. Me dijeron que baje los headsets, me parece que me van a apretar otra vez. Este es nuestro cuarto, en la casa de Joe y Angie. We can do that later, we'll make it back from flying. Okay. Because I will have these in the refrigerator, and they'll be happy clams then. Freezing, cold, happy. Yeah, freezing cold, happy. And they taste like what? These are, this is very sweet. It's a mystery, right now. They're actually pretty good tasting. The issue with these is they're very rubbery. They're very tough. Okay. If you overcook them. But we'll have something better for dinner. That's right, give her a blast. Wham! Go for it. Yeah. Yeah. Llegó el momento de salir a volar de vuelta. Comenzamos a preparar las aeronaves. Sí, ya está lleno, no se ve más la bolita. El imponente SQ2 de Steph era una bestia de 220 caballos, al que incluso ella tenía un gran respeto. No se ve más la bolita. Tengo una sorpresa. Steph me acaba de prestar este avión y vos venís aquí atrás conmigo. No, ¿en serio? Sí. Me siento muy bien. Los flaps. Para mí es imposible ir más allá de dos puntos de flaps. Imposible. Cuando hay mucha presencia de aire, es mucha fuerza. Es mucha. Ok. Usualmente, el último punto de flaps, el que le compré el avión me dijo que él no lo ponía hasta que ya estaba básicamente tocando. Sobre la pista, sí. Cerramos aquí la puerta. Bueno, creo que es, en realidad, feliz. Más feliz no puedo estar. Me acaban de prestar ese avión negro que está allá atrás, que es un SQ-2, que es como la mega evolución del Super Cap, del P-18. Tiene unas alas gigantes, unos flaps gigantes, folders. Bueno, no solo me lo prestaron para salir a dar una vuelta recién, sino que ahora me lo dan para llevarlo a Pablo e irnos con Pablo volando desde acá hasta Saldovia. Así que, vamos, vengan. Muy bueno. ¡Amazing! Bueno, recién cruzamos todo el canal, la bahía, no sé cómo se llama, te voy a aprender un poco más los nombres de acá. Pero bueno, habremos volado unos 20 minutos sobre el mar, saliendo de la casa de Joe y Angie. Y llegamos acá a Saldovia, Steph está con unas cuestiones de trabajo del bar. Y nada, me dijo que salga a disfrutar y a entrenar en el avión. Estoy extasiado, es como que nunca me hubiese imaginado una cosa así. Y recién pasó algo recontra loco, no sé si te diste cuenta. Veníamos volando y un flaco, por la radio desde otro avión, nos empezó a saludar en castellano. Un flaco que nos conoce, o sea que se ve que sabe quién es Queque y quién es Patagonia Bushpilot. Muy loco. Eso, en Alaska que pase eso, es muy loco. La tarde fue una sucesión de despegues y aterrizajes fuertes, que serían la práctica previa para el evento que nos esperaba en la mañana siguiente. Steph Nituanchi también entrenaba, mientras Joe gentilmente me prestaba su flamante PA18 modelo 2016 con 180 caballos. Que se veía, que se veía, que se veía la próxima. Y en la mañana tres minutos después. Te veía, que ya no le hicieron sino pero no se veía la próxima. Y en Cloud entendase a la próxima noche. Y ahora, como diría, que te veía la próxima vez, qué te veía. Que se veía la última vez, que ya no se veía la próxima vez, es una alternativa. Más de muchas áreas hasta próximas. Y ahora, como dirías la empezar, que la misma torre es no se veía otra vez. Que se veía la próxima, no se veía esta misma vez, que ya está en la tarde de cada vez más que se veía. Y ahora, en común, ya no se veía que hacer la vez más o menos. ¡Suscríbete al canal! Emprendimos el viaje de vuelta, empachados de tanto vuelo. Tocaba trabajar, limpiar y preparar la comida que habíamos juntado esa mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!